Hola, ¿cómo están? Les grabo entonces el solo de percusión del día. Vamos a empezar con un max zoom y en ese max zoom hacemos golpe y medio elevado, hacemos dos, ¿sí? Siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Esa derecha la llevamos atrás para hacer golpe y medio izquierdo, golpe y medio derecho, ¿sí? Va, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con esta pierna derecha que tenemos libre marcamos golpe de cadera centro, golpe de cadera centro y lo vamos a hacer girando por la izquierda, es decir, golpe de cadera centro, voy girando, golpe de cadera izquierda centro, ¿sí? De nuevo es del golpe y medio, siete, ocho. Dum, tac, tac, dum, tac, golpe y medio con izquierdo, golpe y medio con derecho, golpe con derecho pisa, golpe con izquierda pisa y con el derecho hacemos rombo, 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 centro. Entonces, esa derecha viene adelante, a un lado, atrás y al centro y marcamos todo por izquierda igual, siete, ocho. Golpe y medio, golpe y medio, izquierda atrás, golpe y medio con derecha, golpe y medio con izquierda, con izquierda el golpe, golpe izquierda piso, golpe derecha piso y con izquierda marcamos rombo, 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 centro. De nuevo derecha, siete, ocho. Dum, tac, tac, dum, 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 tac. Un, dos, tres, izquierdo. Dum, tac, tac, dum, 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 tac. Listo. Después de eso sigue el mismo maxum, pero más, como un volumen mucho más reducido, o sea, menos orquestado. Y vamos a hacer ochos hacia afuera, vamos a hacer un, dos, tres, remate, un, dos, tres, remate, jewel en el puesto y cuatro ochos hacia afuera en el puesto. Siete, ocho. Dos ochos afuera, remate, dos ochos afuera, remate, jewel, o sea, derecho, twist, pateo, izquierdo, twist, pateo. Y cuatro ochos hacia afuera, D, I, D, I. Eso es todo, ¿sí? Después de eso hacemos un shimmy sostenido, solamente D, I, D, miro, I, D, I, miro, D, I, D, miro, izquierda, derecha, izquierda, miro, ¿sí? Eso es todo. Siete, ocho. D, I, D, miro, I, D, I, miro, D, I, D, miro, I, D, I, miro, D, I, D, miro, I, D, I, miro, ¿sí? Listo. Después de eso marcamos un acento de pecho abajo y un círculo. Entonces es acento de pecho abajo, círculo a la derecha, acento de pecho abajo, círculo a la derecha. Siete, ocho. Acento abajo, círculo. Acento abajo, círculo. Acento abajo, círculo. ¿Sí? Entonces el círculo de pecho lo vamos a desplazar, es decir, siete, ocho. Acento de pecho abajo, círculo y lo desplazo. acento de pecho abajo, círculo en el desplazo acento de pecho abajo, círculo en el desplazo y en el último simplemente vamos a tac, a elevar la cabecita saludando tac, solamente es eso tac, saludo, va 7, 8 tac, círculo tac, círculo tac, círculo, saludo repite, tac, círculo a la izquierda tac, círculo a la izquierda tac, círculo a la izquierda, saludo listo, después de eso vamos a hacer expande, contrae expande, contrae omi a la izquierda entonces, expande, contrae omi, expande, contrae omi, expande, contrae omi expande y recupera centro y lo mismo para el otro lado, 7, 8 expande, contrae, omi expande, contrae, omi, expande, contrae omi, expande, solamente una vuelta por izquierda, una vuelta por derecha vamos, todo desde el principio, 7, 8 dum, tac, tac, dum tac, dum, tac dum, tac, tac, dum tac, dum, tac, dum rombo, dum, tac izquierda igual y dum, tac, tac, dum tac, dum, tac dum, tac, tac, dum golpe, dum, tac, tac, dum rombo, dum, tac, tac, dum 8 afuera 1, 2, 3, remate 1, 2, 3, remate jewel jewel, afuera, afuera, afuera shimmy, shimmy, shimmy miro, shimmy, shimmy, shimmy 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 miro shimmy 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 miro baja círculo baja círculo, baja círculo mira, baja círculo baja círculo, baja círculo mira, expande contra Gheomi expande contra Gheomi expande contra Gheomi, expande contra Gheomi expande, ¿sí? listo, hasta ahí vamos bien muy bien, ¿qué sigue? vamos a hacer un paso, derecho miro Izquierdo miro, derecho miro 7, 8 Derecho, izquierdo, derecho Y con esa izquierda Invertida y cae el pecho 7, 8 Dum, vibro Dum, vibro Dum, vibro Invertida, cae el pecho Entonces le sumamos una vibración de pecho también Es decir, 7, 8 Camino, miro, vibro Camino, miro, vibro Camino, miro, vibro Invertida, cae Y lo mismo con la pierna izquierda Esa izquierda se va para atrás, 7, 8 Camino, miro, vibro Camino, miro, vibro Camino, miro, vibro Invertida y cae el pecho Después de eso, sigue Bajo, bajo, sube shimmy Bajo, bajo, sube shimmy Bajo, bajo, sube shimmy Bajo, 7, 8 Bajo, bajo, sube con shimmy Bajo, bajo, sube con shimmy Bajo, bajo, sube con shimmy Bajo Llevo la derecha atrás Y empiezo todo por izquierda Bajo, bajo, shimmy Bajo, bajo Hasta ahí llega por izquierda Doy un paso hacia la izquierda Y un medio círculo de cabello hacia la izquierda Envuelvo con derecha ¿Sí? Muy bien De nuevo, o sea, que es más larga la frase por derecha Que por izquierda Por derecha sería 7, 8 Dum, dum, shimmy Dum, dum, shimmy Dum, dum, shimmy Dum, dum, cambio Dum, dum, shimmy Dum, dum Step Cabello Envolvi ¿Sí? Listo Después de eso, entre el ritmo falaje En ese falaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Hagala, o L, o triplete O tres cuartos de shimmy Shimmy, three quarter O tres cuartos shimmy Shimmy, tres cuartos Y es Uno, dos, tres, cuatro Derecha izquierda, derecha izquierda Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Y De Y De Adelante, atrás Adelante, atrás Con shimmy Paso básico con shimmy Entonces empieza 7, 8 De Y De Y Adelante, atrás Adelante, atrás Y De Y De Adelante, atrás Adelante, atrás Después de eso, vamos a hacer tres shimmy A izquierda A derecha A izquierda Con slide 7, 8 Y De Y Bajo pecho dos veces Y De Africano Y repite lo mismo para el otro lado Otra vez, 7, 8 Shimmy a derecha Shimmy a izquierda Shimmy a derecha Bajo, bajo pecho Shimmy a izquierda Shimmy a derecha Africano Y lo mismo para izquierda Ter Que ter Que ter Tac, tac Dos de pecho Shimmy Shimmy Africano ¿Sí? Después de eso, hacemos Shimmy Shimmy Expande Shimmy Expande O sea, hacemos dos momentos de shimmy Uno Dos Expande Luego un solo momento Uno Expande ¿Sí? Entonces va a 7, 8 Tr Tr Tac Tr Tac Y la conclusión sería Vertical derecho Vertical izquierdo abajo Expansión ¿Sí? Vertical Derecho abajo izquierdo abajo Expansión Es decir, que sería Tr Tr Expande Tr Expande Tr Dum Dum Tac Y repite lo mismo dos veces 7, 8 Verti Verti Expande Verti Verti Expande ¿Sí? 7, 8 Shimmy Shimmy Expande Shimmy Expande Shimmy Verti Verti Expande Y lo mismo por izquierda 7, 8 Shimmy Shimmy Expande Shimmy Expande Shimmy Verti Verti Expande Es decir, les do del frente 7, 8 Shimmy Shimmy Expande Shimmy Expande Shimmy Verti Verti Expande Y lo mismo por izquierda Shimmy Un momento, son dos Shimmy Shimmy Expande Shimmy Expande Vertical izquierdo Vertical derecho Expansión Luego, shushushimi derecha, shushushimi izquierda, shushushimi bajo cabello, digo que no y me voy atrás en un cambré, pierna derecha en pase a la altura de la rodilla en puntica, flexiono la rodilla izquierda y me voy como en una invertida en un cambré suave. Entonces, esa última frase, shushushu cabello, shushushu cabello, shushushu bajé, decimos que no y me voy para atrás en un estilo, ese último, así como Diva Darina, en ese estilo de Diva. Muy bien, entonces, ustedes saben que repiten este tutorial mil veces hasta que ya lo puedan hacer con la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal.